Con motivo de su participación en el II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes en Oviedo, al norte de España, el director de Integración de Información Sectorial de la Secretaría de Turismo de México, Ariel Juárez Morales, explicó que se busca generar un modelo dimensional, acorde a las necesidades de cada destino en el país, pero con una perspectiva definida que debe cumplirse. No puede ser destino turístico inteligente por tener una aplicación o una tecnología, es un conjunto, es un modelo, es una perspectiva de que debes de cumplir para poder tener un estándar y compararte con otros destinos. Entonces nosotros percibimos eso desde la Secretaría de que muchos destinos quieren serlo, sin embargo no saben por dónde. Puntualizó que en la actualidad Cozumel Quintana Roo está interesado en esto, mientras Tequila Jalisco avanza en su proyecto, otras propuestas son las de Tecate y la Ruta del Vino en Baja California, San Miguel Allende y León en Guanajuato, entre otros destinos. México es muy disperso, muy diverso y en este aspecto es necesario entonces generar un modelo multidimensional que ataque y que tenga el concepto tanto de playa como de frontera norte que es muy diferente o del centro en el Bajío en donde también es una dinámica muy diferente. Es una carrera interminable la que se emprende cuando estamos pasándonos a gestión inteligente como ciudad, pero el paso inmediato después de esta parte de movilidad es la parte de información turística. La directora de Desarrollo Económico y Promoción Turística de San Miguel de Allende detalló que para el caso de la información turística se plantean plataformas de información que llegan a los turistas por Bluetooth, brindándoles información a manera de directorio de servicios turísticos, festivales, conciertos, arte, arquitectura y gastronomía. Todo lo que tú como turista en un momento dado requieres con un acceso y una página bastante amigable e intuitiva para que la gente a partir de ahí pueda moverse con sus dispositivos celulares con la información que necesita sin sentirse como un poco perdido y al azar, que también tiene algo de mágico. La cita en la capital asturiana reúne del 25 al 27 de junio a unas 600 personas de 40 países que analizan las experiencias sobre transformación de destinos turísticos a partir de la tecnología, innovación, accesibilidad, gobernanza y sustentabilidad. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.